Hola chicos, bienvenidos. Yo soy Brian y soy integrante de You Smile. Recuerden que pueden seguir mi segmento. Mi segmento tratará sobre música, estrenos, chismes que pasen en la frándula con los artistas y entre otras cosas. Recuerda que te puedes suscribir a los canales de los integrantes de You Smile y puedes visitar los demás segmentos que se estarán estrenando este jueves. Hola, yo soy Cata Regino, te invito a que te suscribas a nuestro canal You Smile. Yo te estaré acompañando con Adivinaste. Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Alex Sosa y quiero hacerte la enorme invitación de que no te pierdas ninguno de nuestros videos en You Smile, donde estaré junto a mis compañeros y de cada uno va a estar encargado de una ficción diferente y servidores. Hey, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero se encuentran bastante bien el día de hoy. No, pues yo aquí, este, haciéndoles una cordial invitación para que no se pierdan todos los miembros este gran segmento que se llama Curios y Feliz, donde nos enteraremos de los errores, mentiras, de pata o como ustedes le quieran decir, de las series o películas. Vayan suscribiéndose al canal para que no se pierdan nunca un segmento mío y también mis compañeros que también tendrán su propio segmento, donde ustedes pasarán el rato y divertirse. En la descripción les estaré dejando todas mis redes sociales para que me sigan, igualmente en todas mis redes sociales estoy como Arturo Vlogs y también mi canal de YouTube principal se los dejaré en la descripción para que me sigan y espero que ustedes se diviertan con nuestros segmentos porque nosotros también nos vamos a divertir de que ustedes se diviertan de nuestros segmentos. ¿Me entienden? Recuerda que nos puedes seguir por nuestras redes sociales y como te repito, no olvides seguir los segmentos de los demás, no te vas a arrepentir, están buenísimos, buenísimos y pues nada, remember to smile because it's worth it, ¿ok? Sí, no te lo pierdas, lunes, miércoles y viernes, toda la semana solo, pues Dios mío, no te lo puedes perder. Les vuelvo a repetir que se suscriban a este canal, que es totalmente gratis también a mi canal y al canal de todos mis compañeros que se suscriban, que es totalmente gratis, para que no se pierdan nunca ningún videito que subamos todos los días. Mi nombre es Laura, nos vemos en un próximo video.